¿Cómo visibiliza usted a Correa, grandísimo pícaro, empeñado en regresar al poder? Eso está en las manos del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene que ir a votar y decidir en las urnas quién quiere que sea su presidente en el próximo periodo. ¿Y qué tipo de gobierno quiere? ¿Quiere volver a lo anterior? ¿Quiere volver al pasado? ¿Quiere que otra vez no haya Estado de Derecho, que no haya derechos humanos, que no haya respeto a los debidos procesos o a los jueces? El pueblo ecuatoriano puede escoger eso. Siempre se puede escoger. Yo creo que sería terrible para el Ecuador volver a una circunstancia así. Cuando uno quiere avanzar, debe copiar ejemplos, Diego, y adaptarlos a la realidad. Pero hay que fijarse en aquellos a los que les va bien, ¿no es cierto? No se va a fijar uno en aquellos a los que les va mal. Pero los ideales para algunas personas son volver a lo que es Venezuela. ¿Les parece ideal lo que pasa en Venezuela o en Cuba? Y yo pienso que no. Yo pienso que hay modelos mucho mejores en el mundo que esos dos países.